Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Gustavito? ¿Cómo estás mi hermano? Bien, me estaba riendo solo porque no tengo un televisor cerca. ¿Lo estabas escuchando? Me imagino lo que debe ser eso. Es fantástico. Bueno, esa imitación te gusta, Fiera, ¿no? No, Fierita, yo no tengo problema con nada. Mientras lo hagan dentro de una línea de... de respeto, ¿viste? Que no se sarten, ni esa cosa, no tengo drama. Claro, tiene que ser. Ahora, Fiera, el tema de fondo, no nos olvidemos. Realmente hay una denuncia por intento de soborno, ¿no? Sí, sí, se le apersonaron al chico y yo, al arquero, un par de siniestros ahí que, bueno, que se dejaron un sobrecomplazas bajo amenazas. Después empezaron las amenazas conmigo. Y ya es lo que más me preocupa, Flaco, que todavía no estamos jugando nada. Esto recién empieza, todavía estás en etapa departamental. Pero lo que preocupa también es que esta denuncia, que seguirá su curso, parece ser menos importante y lo único concreto, la única sanción concreta es que a ti te han suspendido, ¿no? Por inconducto. Claro, yo soy el único que perdió en todo esto. Me han suspendido nacional e internacionalmente. Bueno, también mostrar partes arrugadas de tu cuerpo, Fiera, es como para suspenderse. Sí, pero, ¿sabes qué? Te digo que soy sincero, Gustavo, si esa denuncia no iba acompañada de mi otra cara, iba a quedar en la nada también. Puede ser, puede ser. Bueno, Fiera, queríamos tener este contacto breve contigo. Te agradezco mucho que nos hayas esperado. Sé que tienes que ir al entrenamiento. Esperemos que realmente esta denuncia termine en lo que tiene que terminar, en una investigación sobre este intento de soborno, que es lo que hay que sancionar de verdad. Te agradezco mucho. Dios quiera. Dios quiera, Gustavo. Dios quiera y un abrazo grande y que te conserve el fracito lindo. Un abrazo, cuídate. Saludos para la familia. Chao, Fiera. Mañana después del partido te llamo para decirte cómo salí. Perfecto. Gracias.